hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a tren station 2 continúo con la aventura en mi estación cada cuatro horas puedo reclamar piezas de mejora mejoro esta locomotora mejoro esta locomotora pues vamos con un nuevo contrato de jorge stephenson envío la sideclash C entro en la planta de fundición para ver qué productos puedo fabricar entro en la forja para ver qué productos puedo fabricar reclamo la bonificación diaria como tengo esta locomotora repetida la desmonto para recibir recursos utilizo los silbatos de jefe de estación para recoger recursos regreso a gran bretaña voy con el siguiente contrato envío trenes para llevar recursos a este contratista entro en la planta de fundición para ver qué productos puedo fabricar entro en la forja para ver qué productos puedo fabricar entro en la forja para ver qué productos puedo fabricar envío la sideclash C envío la sideclash C envío trenes para llevar recursos a este contratista una vez terminado el contrato recojo la recompensa toma ya subo de nivel y así se desbloquean nuevos edificios nuevos materiales y recibo un montón de recompensas una vez terminado el contrato recojo la recompensa pues vamos con un nuevo contrato de Josh Stephenson envío la FS class 740 reclamo la bonificación diaria utilizo los silbatos de jefe de estación para recoger recursos regreso a gran bretaña envío la FS class 740 entro en la planta de fundición para ver qué productos puedo fabricar entro en la forja para ver qué productos puedo fabricar regreso a gran bretaña regreso a gran bretaña toma ya completo logro recojo la recompensa recojo los recursos mejoro esta locomotora esta locomotora está totalmente mejorada toma ya completo logro recojo la recompensa no ya en en le a en Una vez terminado el contrato, recojo la recompensa. Toma ya, cumple tu logro, recojo la recompensa. Entro en la planta de fundición para ver qué productos puedo fabricar. Entro en la forja para ver qué productos puedo fabricar. Regreso a Gran Bretaña. Para saber los materiales que tengo, entro en el almacén. Mejoro el almacén. Toma ya, cumple tu logro, recojo la recompensa. Mejoro esta locomotora. Voy con el siguiente contrato. Envío trenes para llevar recursos a este contratista. Entro en la forja para ver qué productos puedo fabricar. Utilizo los silbatos de jefe de estación para recoger recursos. Regreso a Gran Bretaña. Voy con el siguiente contrato. Envío trenes para llevar recursos a este contratista. Una vez terminado el contrato, recojo la recompensa. Voy con el siguiente contrato. Voy con el siguiente contrato. Envío trenes para llevar recursos a este contratista. Cada cuatro horas puedo reclamar piezas de mejora. Mejoro esta locomotora. Mejoro esta locomotora. Envío trenes para llevar recursos a este contratista. Envío trenes para llevar recursos a este contratista. Envío trenes para llevar recursos a este contratista. Una vez terminado el contrato, recojo la recompensa. Toma ya, subo de nivel y así se desbloquean nuevos edificios, nuevos materiales y recibo un montón de recompensas. Es hora de aprender a construir una ciudad. Completaré tareas en la ciudad para que la población aumente. Utilizo los silbatos de jefe de estación para recoger recursos. Mejoro esta parte de la ciudad. Mejoro esta parte de la ciudad. Habrá nuevas mejoras dentro de unos minutos. Entro en la forja para ver qué productos puedo fabricar. Entro en la planta de fundición para ver qué productos puedo fabricar. Regreso a Gran Bretaña. Recojo los recursos. Mejoro los silbatos de jefe de estación para recoger recursos. Mejoro esta parte de la ciudad. Habrá nuevas mejoras dentro de unos minutos. Quedan un montón de cosas por hacer, pero de momento aquí lo voy a dejar. Esperando que te haya gustado el vídeo, te animo a que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. Trenestación 2. Hasta luego. Chau. 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 Chau.